Hey, todos piensan en dinero, pero en el mundo mi hermano eso es pasajero, yo Tú sabes a lo que me refiero, por eso yo confío en el hombre del madero Aquí ya nada es normal, el mundo se pierde a causa de lo material, pero No sé quién para juzgar ni señalar, cada quien es libre en su camino a tomar Yo sigo firme aunque todos se me tranque, la gente que me apoya me hace seguir adelante Y si estoy solo pues yo solo me motivo, confiando en Jesucristo lograré el objetivo Con paso firme seguiré yendo a la meta, el que no aporte que recoja su maleta Pensando en grande porque soy un visionario, y aunque me critiquen yo sé que eso es necesario Desde pequeño comencé con la ambición, y con la primicia de grabar una canción Con determinación, librete y lapicero y sobra la imaginación Ya tú sabes quién te habla, bro, de ese nada predicando la palabra Pal de barras en la pista, vivo haciendo arte porque Cristo es el artista Ya tú sabes quién te habla, bro, y con la primicia de grabar una canción Dímelo Ceci, con determinación, Venezuela, Raling Studios, NS Studios, bro Toda la gloria sea para Dios, uh, está bien con eso ¡Gracias! 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 Tres, 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 tres Gracias por ver el video.